El día de hoy estamos en el gimnasio y soy el más musculoso de todos Roblox, digo, Brownhaven. Bienvenidos, vamos a ver qué tanta fuerza puedo hacer, a ver si soy el más musculoso. Miren, aquí estamos comenzando con las pesas de 50 libras. ¡Hola! Yuchira puede con las de 150, a ver, voy a intentar yo ahora. A ver, Marcenito, wow, Marcenito está cargándola de 150 y es un Megapro. ¡Oh! Yuchira está cargándola de 300. ¡Oh, my God! ¡Hala! ¡Yuchira puede cargar con una mano! ¡Oh! A ver, vamos a intentar hacer ese bug, ese hack. Miren, nos ponemos esta pesa aquí y luego... ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! Marcenito es el más musculoso. Con una sola mano está cargando la pesa de 150 libras. ¡Cuánto malo tú me vacías! ¡Ay, ese gato feo qué! Es que él sí baneó. ¿Te baneó? ¡Sí! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, niño! A ver, sigo yo, quiero cargar con una sola mano esa de 300. Con permiso. ¡No, el que yo... ¡Con permiso! ¡Ay! ¡Yuchira! ¡Déjame hacer ejercicio! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Te voy a pegar con la pesa en la cabeza! ¿Ya te estás pegando mano? Porque tengo dos cosas. Oye, soy yo, me robaron mi carro. Ahorita tenía música con mi carro. Sí, se lo robaron. ¡Ah! ¡Amiga ahí! ¡Clicks para pasar el rato! ¡Muchas gracias por unirte a los miembros del canal! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Bienvenido a los miembros! ¡Te quiero mucho! ¡Saludos! ¡Tapi, encuéntrame! ¡Gracias, amigo! ¡Por unirte! ¡Encuéntrame! ¡Espera! Espera, voy a traer otro carro para poner música. Chicos, por cierto, me acabo de comprar lo que son todos los carros bloqueados. Miren, con candados. Así que ahorita se los voy a mostrar para que los puedan ver todos. Bueno, miren. Vamos a comenzar con el primero, que es el Tesla. ¿Qué dice este man? ¿Qué músculos tienes, Marcenito? ¡Ay, gracias! ¡No, Yochira! ¡No me lo robes! ¡Soy queso! ¡Ah, hola, bro! ¡Es queso! ¡Yochira, bájate de ahí! ¡No! Bueno, ahí estamos probando el segundo auto. Está muy bonito. Vamos a ponerlo de color marcianito, obviamente. Y vamos a poner música. A ver, aquí hay música bien chida. Magia. En el fuego. Yo quiero música de gym. Dice quemar, quemar, quemar. Esta es la música de quemar grasa para el gym. No, yo quiero una de gimnasio. A ver, a ver, a ver. ¿Te enseño un secreto? Sí, dime. Mira, a ver, sígueme. Ah, pero espérate, espérate. No, sígueme. Solo deja de poner la música. Caliente. Esta. Esta se oye como para gym. Ahora sí. Ejerciten esos músculos, papus. Eh, 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 eh. Hola, ya tengo. Cárgame, Yochira, ¿qué hago ejercicio? Sí, yo también. Marcianito Premium, así es. ¿Cuál es tu perfil de Roblox? Yochimodels. Hola, hola, Yochir, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. ¿Pero por qué si yo te estoy cargando a ti? Dice Cami. Tengo un hack de Bruja, ven. No, eso es malo. Son los mejores. Gracias, Rodrik Gamer. Saludos, Giovanni Martínez. ¿También te haces de la piscina? Eh, a ver. Si ya me lo enseñaste ayer, ¿no? No, otro de la piscina. A ver, dame. Mira, ese agujerito, ¿lo viste? Yochira, ¿dónde me llevas? Me secuestré una furra. Sí, ese es el que nos enseñaste ayer. Sí, fue como que ayer. Ayer, que nos podemos meter aquí adentro, mira. No, mira. No, pero, mira. Hay un agujero blanco. Y por aquí puedo llevar al banco. ¡Robin, Robin! ¡Robin el banco, Robin el banco! Pero no tengo bombas. Mira, pícale ahí. Dale, pa' abajo. Dale, entonces. Ahí, ese. Esta es la bomba. ¡Robin, Robin, Robin! ¡No! Yo quería el dinero. A ver. ¡Hala! ¡Va, ven! ¡Ven! ¡Me regalo el dinero! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo. ¡Dámelo! Es que no puedo. No sé si no puedo. ¡Dá! ¡Dame el dinero, Yochira! ¡Soy el más fuerte! ¡Tú malo! ¡Yo necesito tener el dinero! ¡Tú malo! Bueno, ¿qué significa? ¡Ya! ¡Listo! Ya te lo dices. ¡Vámonos! ¡Antes de que llegue la policía! Vale, que de volada vienen. ¡Corre, corre! ¡Sí, dame los malos! Dice Elías Torres. ¿Se puede hacer un envío hasta Tijuana? ¿Sí? ¡Sí se puede! ¡Ah, me está cargando el gato! ¡Oye, se roban a Yochira la furra! ¡No van a ir a mí! ¡Ah, aquí estaban las bombas y las armas! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué padre es eso! ¡Ah, se trogó todo! ¡Ya no puedo brincar! ¡Alí! ¡Ya tenemos bombas! ¡A ver! ¡Y tenemos explosivos! ¡Y de Mexicali! ¡No estoy seguro Mexicali! ¡Creo que sí! ¡Pero no estoy seguro! ¡Seguro! ¡Bomba rati! ¡Soy Terminator! ¡Hasta la vista, baby! ¡Vámonos, chicos! ¡Síganme a los malos! ¡Ya no puedo! ¡Ay, cómo abro aquí! ¡Espérame! ¡Ay, la para arriba! ¡Se me olvidó! ¡Espérame! ¡Yochira, vámonos! ¡Que ahí viene el coco! ¡No puedo! ¡Ahí viene Momo! ¡Es que ayúdame! ¡No puedo brincar! ¡Cómo que no puedes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me saldrá una fuerza! ¡Ahí voy! ¡Espérame! ¡Ah, ya te vi! ¡Vámonos! ¡No puedo! ¿Estás herida o qué? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡Yochira, la furra! ¡Yochira, la furra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí salimos! ¡Saludos, Tiziano! ¡Yochira, me acabo de ir al directo! ¡Saludos, Master Duty! ¡Gracias por estar de nuevo! ¡Otra vez con nosotros! ¡Yochira, me acabo de ir al directo! ¡Oye, porque el gato tiene silla de ruedas! ¡Soy nueva sub! ¡Saludos, amiga! ¡Porque el gato tiene silla de ruedas! ¡Pobrecito! ¡Se quebró las piernas! ¡O sea que sí! ¡Se quebró la pierna! ¿Puedes jugar Nikonetbox? ¿Jugamos Nikonetbox? ¡Andale, andale, andale! ¡No! ¿Cómo te llamas en Roblox? Me llamo Yoshi Models Pero no me pueden agregar Ya tengo... Ya tengo 4,000 solicitudes Y solo me dejó agregar a 200 ¡Solo! ¡Negativo! Te puse en mi serie de quién es el mejor YouTuber ¡Oh! A ver, esto lo tenemos que ver En vivo y en directo Espera, Yoshira ¿Te vas a ir en el... Tenemos que ver... El mejor YouTuber A ver, a ver, a ver ¿Pero dónde está? No te veo ¿Dónde está? ¿Quién es el mejor YouTuber? Capítulo 1 Espera, espera Tenemos que ver esto Bienvenidos a quien es el mejor YouTuber Pues hoy veremos a estos 4 Quien uno de ellos será eliminado Pues los concursantes son Yodin, Galactic, Pukipacheco, Titán 72 y Marcianito y Yoshi Ahora sí A ver, a ver, a ver Chicos, voten los del chat Un saludo para Rodri Gamer, Toquito, Chimena Este... A ver ¿Quién es el mejor YouTuber De estos 4? Usted Yoshi, ¿Puedes jugar Rainbow Friends? Ay, no, 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 no Porque el huevo va a tocar Ahorita checamos Ahorita me gustaría jugar el de los barcos Que juega a Roxy A ver Marcianito y Yoshi Ahora sí iniciaremos con la cantidad de subs Que tienen ustedes Oh, vamos a ver los suscriptores A ver quién gana en suscriptores Marcianito y Yoshi Usted como tiene 4 millones Su barra va a aumentar ¡Woohoo! Yodin, Galactic, Pukipacheco Ustedes como tienen 2 millones Sus barras serán el mismo Juego Titán 72 Como tiene 46 mil Solo su barra va a ser Pequeña Bueno, ahora sigue los vínculos Yodin, Galactic Usted con no tiene 6 vínculos Su barra va a aumentar ¡Woohoo! Tukipacheco Usted tiene 5 vínculos Está a salvo Titán 72 Usted como tiene 4 vínculos Junto a su Twitch Está a salvo igual Bueno, Marcianito y Yoshi Usted solo tiene 3 vínculos Y el cuarto no cuenta Ya que es de un familiar de usted Así que solo su barra Aumentará poco ¡Woohoo! Y por último La cantidad de vídeos Bueno, Titan La cantidad de vídeos Usted no será eliminado Genial, gane por tener mil vídeos ¡Hala! Felicidades Yodin, Galactic Como tiene 815 vídeos Usted no está eliminado Bueno, al menos no me eliminaron Y el último a salvo es Saludos, Pop Tukipacheco Como tiene 777 vídeos Usted no está eliminado Por lo bueno Estoy a salvo Lo siento, Marcianito y Yoshi Como tiene 681 vídeos Usted se la ha eliminado Que esto es imposible Porque no lo voy a tener cantidad ¿Cómo que me eliminaron? ¿Cómo que me eliminaron? ¡Hasta el vídeo! Y bueno, gente como Marcianito y Yoshi Fueron eliminados Tendrán que escoger un youtuber Para que se una al juego Ya me voy Marcianito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy todo bugeado Brincada Brincada A ver, déjame irte a ayudar No puedo, no puedo Te voy a irte a ayudarte Espérate Me han bugeado Te voy a ayudar A ver Y ahí está Roxy Te voy a ayudarte Espérame Te voy a quedar A ver Pícale like Pícale like Pero en las secuelas regresas Dice Scorpius Vale, vale, vale Listo, ya Gracias, ya me desbugeaste Oye, ¿tú a mí lo bañaste? No, no lo bañé Y anda todo sucio De hecho, yo también Ando todo sucio todavía Es que soy de Mexicali Y quiero pedir un peluche De Marcianito Claro que sí, Elias Torres Creo que sí puedes Roxy Otro furro Ah, era otro furro El de negro ese Sí, ya sé Ese es el mirico Y Yoshi Digo, y Marcianito ¿Qué anda haciendo Roxy ahí? Roxy Síguenos Roxy Corrí ¡Ay, no! Yo quería estar con Roxy Bueno, déjame ir Espérate Bueno, que Roxy venga hasta acá Roxy Roxy es bien inteligente Vas a ver que va a llegar bien rápido Sí, va Mientras tu casa A ver, ¿cuál voy a poner? Chicos En lo que Yoshira hace su casa Vamos a seguir probando Los autos premium Ya, ya, ya pude Mira, llegó Roxy Aquí está mi casa Espera, espera, espera Mira Esta es una limusina A ver Una limusina Humer Ay, ¿quién se subió? Yo voy aquí arriba Yoshira Tú vete atrás Espérate No me banees Ahí está Vámonos Yoshira Vamos a pasearnos El bro, el gatito Oye, bro Pon música Bájate Voy a poner música, bro Bájate, bájate Roxy con Seis millones de inteligencia Eh, bro Bájate Voy a poner música Ahí viene un carro En llamas Ah, me robaron A ver, a ver Voy a poner musiquita Me atropellaron Te atropellaron F por Yoshira Vamos a rematarla Ya No puedes Estoy muy No A ver Musicona, musicona Nuevo mundo No escucho nada ¿Alguien escucha algo? A dar a la pistola que tengo Gracias Mira, Yamillo Jugar genial ¿Qué dijo? Vámonos al hospital Fue un retro Este Este me gusta ¿Qué onda, Roxy? Vámonos, papus A ver, el chofer El chofer Quiero que maneje Por favor Vámonos Ay, espérate Me caí Ey, alto Ey Esperen Se olvidan de mí Ey, no me olviden Yo soy el... Ey Bueno Vamos a probar El segundo auto Chicos El segundo auto De los bloqueados Y este viene siendo Un camión Ay, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Se ha buggeado el camión Se metió para abajo De la tierra No Se buggeó Se buggeó el camión A ver Ah, si se puede manejar Si se puede, si puede A ver Ahora acá se desbuggea Aquí en la tierra A ver Ay, me atoré A ver ¿Y si le quito las llantas Y todo eso? No Y está bien buggeado Va a explotar A ver Vamos a probar otro auto A ver La moto verde A ver Es una moto sencilla A ver Roxy Solo caben dos personas Súbanse Papus Solo caben dos personas ¿Será que por ser premium Va bien rápido? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Qué aburrido Vamos a probar Otro ¿Qué dice? ¿Eh? No sé A ver Esta troca Uy Esta troca Está bien chida Creo que de rojo Se vería más chida Sí Síganme papus Es la troca 4x4 De marcianito Miren Hay una casita De un vagabundo Vamos a meternos ¿Quién está aquí adentro? Tiene ropa Y su camita Chicos Ahora soy pobre Es una vagabunda Hola amiga ¿Quieres un poco de dinero? Toma Soy Mr. Beast Cómprate una mansión ¿Qué dice? Gracias A ver Vamos a dárselo Listo De nada Listo Ahora sí es rica Mira Hasta se puso un espejo Y comida Y todo el rollo Vámonos Aquí estábamos así Probando los autos Bloqueados ¿Esto qué es? Es un jeep Una jeep Esto es por lo regular Aquí ¡Hola! Qué chido Estos por lo regular Son como color Así arenita Así son los jeeps ¿De qué país eres? Yo chido México ¿Dónde estás? Ve a la fuente Ve a la fuente Espera Voy a probar otro auto Sigue El camión Negro ¡Chicos! Este tiene una alberca Vengan a nadar Espérate ¿Dónde estás? Aquí en la alberca No te veo Vengan a nadar en la alberca Chicos Ahí voy Espérate Alguien que maneje Alguien que maneje mi camión VIP Alguien manéjelo Por favor Mande bro ¿Qué pasa? Roxy maneja mi camión Yo quiero Bueno aquí los youtubers Venga Vámonos Vámonos ¿Quién va a manejar Yo Dale Yoshida Alberca en camión Soy el más pro Porque tengo un camión Con alberca ¿Dónde se maneja? Dice que es de Perú Roxy No, no puedo manejarlo Yo soy de México No puedo manejarlo No me diste el permiso Para manejarlo Ah, no No, no tengo No, sí No puedo manejarlo ¿Cómo que no? No me deja Ah, es que ahí está Este el gatillo No, yo me subí Y no me dejó Ah, no A nadie la deja A ver No arranca Pues no la deja No arranca A ver, compre el bro A ver si No choco la moto A mí sí me deja Pues el que tú eres El que fuera el camión Bueno, yo los paseo chicos Vámonos Pongan la música una DJ feliz Roxy, no te bajes ¿Qué es Roxy? Yoshi, en tu cuenta de Roblox ¿Eres de City México? No, no, no Soy de México Monterrey, Nuevo León ¿Quién quiere pizza? Yo ¿Quién quiere pizza? Sí, vamos a mencionar Donde venden pizza Quiero ir a una tienda Donde venden pizza Espera, vamos a bailar Y a comer pizza Vamos A mi pierna Aquí voy a poner un poco De pizza ¿Qué tiene? Oye, ¿cómo ha dado Ese sillón? ¿Eh? ¿Cómo ha dado Ese sillón? Alá, no sé ¿De dónde sacaste Un sillón tú, man? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué piensas? Oye, sinién Aisini — Pues, chau the No 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 Con el más musculoso Soy el más fuerte de Roblox Miren esos músculos, nena Nadie se sabe mover como marcianitos Sí, mira, yo puedo, mira Yoshi, ¿quieres el sillón? Sí, sí, quiero el sillón Mira, ¿yo sí puedo? Sí, pues Vamos, chicos Muevan esos músculos Hola, Rodri Gamer Oye, voy a hacer el tapa del diente Ah, me intentaron el sillón A ver, espera, me está diciendo una persona Algo raro Dice que en mi configuración En mi cuenta de Roblox Ponga que también los seguidores Se puedan unir a tu juego A ver Configurar Espera, voy a quitar eso Porque no vayan a ver mis datos personales Seguridad Claves de seguridad Código Seguir Privacidad Activar chat de voz Comunicación predeterminado ¿Quién puede enviarte mensajes? Amigos Y T Gotcha Enscreindustria Farm Sim Los Y Adés Adé Ex Sab De No ¡SALUDOS! ¡MARIA CARMEN! ¡Mira mi baile! ¡Perdón! ¡Mira mi baile! ¡Ya vi, ya vi! ¡No, este! ¡Esto lo estás girando! ¿Qué? ¡Adivina cómo hago eso! ¡Así! ¡No! ¡Adivina cómo hago eso! ¡Ni idea! ¡Das vueltas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me pongo así! ¡Igualgo así! ¡Ah! ¡A ver! ¡Nada! ¡Suélteme! A ver chicos, vamos a limpiar la calle con este camión secreto, miren. Se pueden subir aquí y pueden ir limpiando la calle. ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Dame subir! ¡Vamos a limpiar la calle! ¡Le pico aquí! ¡Oye, yo quiero limpiar! ¡Y empieza a salir agua! ¡No se puede usar en la calle! ¡¿Cómo que en la calle no?! ¡¿Cómo que en la calle no se puede?! ¿Solo es para limpiar casas? ¡Sí! ¡Puede eso! ¡No, qué raro! ¡O si me bajo! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Oye, no me deja! ¡Uy, va lleno el camión! ¡Va una viejita también! ¡Esa es una niña que se disfrazó! ¡Ya están entrando muchas personas al server! ¡Ay, Bob Esponja! ¿Bob Esponja ya anda? ¡Sí, mira! ¡Bob Esponja! ¡Saludos! ¿Por qué no me deja usar mi camión? ¡Ve que está feo! ¡Tenense, no me roben! ¡No se puede usar en la calle! ¿Cómo que en la calle no se puede? Es que es para días, como pisos. Es para vivir a pisos. Yo quiero ponerte un color. A ver, aquí en el sacate se podrá. ¡No me digas! Se supone que este auto, chicos, avienta agua. Y aquí le puedes poner el nombre. Mira, yo, yo, mira, yo, 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 mira. ¡Quítate! ¿En dónde se sienta aquí? ¿En dónde se sienta? Argentina Premium. ¡Eh, ratera! Bueno, ven, ándale. No, pero voy a sacar otro. Voy a sacar el... El, 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 el... ¡El camión! ¡Súbanse, papu! ¡Ya me subí! ¡Súbanse! ¡Vámonos! ¡Contigo! Ya me subí a todos. Ya, ese tampoco me deja ponerle marcianito aquí. ¿Por qué tienes que hacer la opción? Te perdono. Marcianito, mandas un saludo. ¡Un saludo para Maribel González! ¡Saludos, Leonardo Ávila! ¡Quítense! ¡Los atropello! ¡Tumbe! ¡Tumbe la troca! Yo quiero manejar. Espera, espera, espera. Es que te quiero llevarte a un lugar. Voy a intentar tumbar al camión de bomberos. A ver. No puedes. ¡Ándele! ¡Una pelea! ¡Pelea de camiones! ¡Pelea de camiones! Yo me bajo y me saco mis palomitas. A ver, desáquese. ¡Sáquese! ¡Qué buena pelea con palomitas! ¿Eh? ¿Yo tengo unas palomitas? ¿Ah, sí? Sí, mira. ¡Yami, yami, yami! ¡Uy, esta peli, esta peli, esta peli, y otra peli, pandi! ¡Wow! ¡Pum, pum, 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 pum! Tengo palomitas. Yo creo que estoy buggeado. Me voy a salir y voy a volver a entrar. ¡No! ¡Arruinaste ese mundo! Que no me deja ponerle marcianito al camión. ¡O deníciate ya! Tienes algo equipado en la mano. ¡Oh! Tenía algo en la mano. ¡Con razón! ¡Qué sonso! ¡Qué sonso, marcianito! ¿Qué tenías en la mano? No sé. Ya se hizo de día. ¡Antra mi camión! ¿Ahí? ¿Dónde? No lo veo. Es que es donde te sale sequita. Mira mis palomitas. Y tú no tienes... ¡Mmm, palometas! Ahora sí, a ver. ¡Ah! Ahora sí, a ver. ¡Ándale! Marcianito fans. ¡Órale! ¡Ay, mira! ¡Me subí atrás! ¡Me subí atrás! ¡Oh, ya! ¡Ve! ¡Súbete atrás! Marcianito fans. ¡Súbanse, chicos! ¡Espérate! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Yo quiero manejar! ¡Está bueno, chofera! ¡Está bueno! ¡Súbete tú! ¡Espérate! ¡Voy que ya estoy en mi lado! ¡A ver, súbanse, chicos! ¡Súbanse! ¡Súbanse, súbanse! ¿No puedo manejar? ¿Qué? ¡A ver qué tengo! ¡Súbanse, chicos! ¿No puedo manejar el qué? ¡No puedes! ¡No! ¡Dame el permiso! ¡Ya te dije! ¡Ah! Así como estos autos son más premium que los normales. Por eso. ¡No, pero yo también tengo! ¡Hala! Cambié la carga. ¡Yo también tengo ese! ¡Sí, sí! ¡No! Pero es que este es otro. Mira. ¡Sí lo tengo! ¡No, mira! Tú tienes estos, los premium. Y estos son otros. Mira. ¡No, sí los tengo! Estos valen 800 rubux. Acá, mira. ¡Sí los sí los tengo! Ok, mira. Pícale aquí. Luego le picas a Vehicle Pack. Y ahí te lo van a vender en 800 rubux. ¡Cómpralo! ¡No, yo sí los tengo! Vale. ¡No, mire! ¡Saludos, Cris Mil! ¿Cómo se llama? ¡Bruja, ven! ¡Soy tu fan! ¡Gracias, Maylan! Oye, te mando saludos por fin. ¡Saludos! Y nada, Luca Gamer. ¿Te enseñó un secreto? Sí. Mira, ven. Yo te sigo en el camión. Ya, súbete de una vez. Espérame. Ya sé que ya me ganaron. ¡Con permiso, furro! Se subió un furro. Un furro mexicano. Ahí está. ¿Dónde estás, Chira? No, mira. Estoy acá. Ahí voy, ahí voy. Sigan a yo, Chira, todos. Siganla, síganla. Sigan a yo, Chira, apachurrenla. Pues me voy a comer palos. ¡Sigan a la furra! No tan recio, Chira. No, Chira. Mejor me voy a poner tu mente. La, la, la. La, la, la. La, la, la. ¡Ah! ¿Dónde estás? Atrás. ¡Saludos, Boge Esponja! La, la, la. Estoy bien lejos. Espera, aquí ya no se pueden subir. Ven. Hola. Ven. ¡Hola! ¿Qué es esto? Ándale, ven. Ven. ¿Hay una cama o qué? Sí, te dejo de subirte las camas. Ándale, ven. Ahí voy, ahí voy. Estoy bien lejos yo, eh. ¡Ay, qué bonito burro! ¡Ay, copió! ¡Viva, Boge Esponja! Oye, espérame. Dale, dale, te sigo. ¡Saludos, Morkiet! ¡Hola, David Benítez! Yoshi, ¿cómo te llamas en amistad, amigos, para Roblox? Yoshi Models. Mira, fíjate qué bien que vas a chocar. Me saluda su cumpleaños hoy. ¡Muchas felicidades, Dylan, por tus siete años! Mira, bájate del camión. ¡Ay, ya chocaste! Bájate del camión, mira. Busca unas camas. Saludos, Elias Torres. Mira, mejor yo voy a buscar las camas. Mira, ya encontré las camas. Que ya encontré las camas. No te preocupes. Ahora, acuéstate. En una cama. Puedo abrir... Ah, no. La puse mal, espérate. Que la puse mal todavía. Saludos, Gabo. Saludos, Agile Mistic. Agile Mistic. No, espérate, todavía no funciona. A ver, ¿qué en este lado? ¿Qué acá? No va a funcionar. Que no va a funcionar. Mira. Ya funcionó, creo. Ven, al otro lado. ¿Dónde estás? Acá, en el otro lado. Ay. ¡Uh! ¡Listo! ¡Hola! ¿Qué? Me salí del mapa. ¿Y tú? Yo no. Estoy en la otra cama, la mía. Ah, me caí del mapa. ¡Ah! No, es que mira. ¿Qué? ¿También no se te salió? No, sí, espérate. ¿Otra vez vamos? Vágame. Sí. Vamos, vamos, marcianitos. Consistemos los mundos. Ve que estamos bien bonitos. Y peloncitos. Uno, dos, tres. Ya no sé que siguen. Pero estamos peloncitos. Somos mil, marcianitos. Todos peloncitos. Ándale, ven. ¿Con dos? ¿Con dos y dos? ¿Cómo lo hizo? No sé. Está ahí doble. Ah, ya sé cómo. Vámonos en el walkhard. Ven. ¿Dónde estás? Por acá. ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Ah, todo derecho, ¿verdad? No, no. ¿Qué? ¿Para acá? Era por ese lado. Ahí, todo derecho, ahora sí. Ahora sí, todo derecho. Ahí. Espérame que estás bien adelante. Espérate. Ni sabes a dónde vas. Saludos. Espérate. Saludos para Jesús. Saludos para Super Halo. Espérame. Estoy bien atrás. Estoy más detrás. Voy como te... Me morí. ¡Explotó mi carro! ¡No! Mira, ven. Ve a mi cama. A mi cama. Verás algo escondido, mira. Ve a mi cama. Verás algo escondido. ¿A la amarilla? A la mía. ¿A la amarilla? Sí, espérate, porque estoy yo. Verás algo escondido. ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! Ya. ¿Qué hora? Ahora ya. ¡Hola! ¡Vamos a sacar un helicóptero! ¡Apa! ¡Estoy aquí! ¡Ayuda! ¿Dónde? Ahí. La huella del mapa. ¿Dónde? No te veo. Aquí, mira. La huella del mapa. ¿Dónde está la cama? ¿Qué hago? ¿Brinco? Sí. Y ve... Y con cuidado... No. A la cama. Otra. A la otra cama. Ah, chiquita. Sí, pero ahí ya. Ahí ya estoy. Ah, ya te vi, ya te vi. ¡No! Me caí. ¡No! Moriste. O sea, es que tienes que usarte esas cositas para poder llegar. ¡Hola, Gabo! Pero tienes... Ay, por favor. Ay, ¿dónde está en un helicóptero? Yo no tengo helicópteros. ¡Yo ni! Es que ese helicóptero es de la policía. El policía tiene una... Ah, vale. Ve todo derecho, pero... Listo, vamos a limpiar las calles. Me robaron, ¿en serio? Mar... Ay. Marcia. Mar... Ah, dale ya. ¿Me saludas? Un saludo para Max7253. Vamos con Yoshida. Mira por aquí, ¿verdad? Sí. Ve todo derecho. Uy, se subieron bastantes. ¿Cuántos mil? Un, digo, cuatro mil. Ahí va uno. ¡Ah! Me chocaron. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No me muevas. No me muevas. A ver, yo. ¿Te quedó? No, yo voy a controlar. Sí, 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 sí. Yoshida, me querían ir contigo y no hallé tu server. F, my brother, Master Duty. Es el, es el, es el... ¡Saludos, Darrell! Corran, corran. Saludos, Upana Muguel Jiménez. Ay. Ya, a ver, yo, yo. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿A cuál? Pues la que está en la mirada bolivita. ¿Y luego? Y ponte este, mira. Pon... ¡No! Todavía no. Ponte... Ponlo aquí. Aquí. Luego sube, sube, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta... Este. Luego súbete ahí. Ahora ve conmigo. ¡Ándale! Somos Hacker Pro, los más hackers de Roblox. Ahora, abriéndote. No. ¡Ay! ¡Ah! Vamos a hackear el Roblox. No, 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 no. Quiero ver qué hay más por acá. Ya no hay nada. ¡Ah! Palomitas con la película. Hola, salúdame, porfa. Saludos, las chicas guapas. ¿Cuál chicas guapas? Un saludo para la chica guapa. Mira estos músculos, nena. Eh, 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 eh. Pícale a like, pícale a like. ¡No, eso no! Hola, pícale otra vez a like. A ver, es que te quiero llevarte a una pantellón. Hola, sí, pícale a like. Espérate. Bueno, ya no me voy a torturar. Que me sigan. Que me sigan. Ándale, ándale. Saludos peleando contra un Arap. Jochi, por favor, un saludo para Gabriel. ¡Un saludo para Gabriel! Muchas gracias por ver todos mis videos. De parte de Jochi. ¡Y Marcianita! Marcianito, cántame las mañanitas. Luego voy a hacer una... Bueno, luego Marcianito... Luego Marcianito va a hacer una canción de mañanitas después. Ahorita no las puede cantar. Está un poco cansado. Bueno, es que no encuentro mi casa. Tengo... Bueno, todos se van a contratarte a mi casa. De voladita. ¡Suéltame, Jochi! ¡No! ¿Te quiero llevarte a mi casa? Entra a mi casa entonces. Entra a mi casa. Bueno, que entres a mi casa. ¡Estoy haciendo ejercicio! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. ¿Cómo lo hiciste? No sé, me salió de repente. Ándale, súbete. Eres bien pro. Ya le subió a alguien. Me dieron dinero. Te van a robar, Yoshira. Pues tú, te van a robar. ¿Por qué me expulsas a mí? ¿Perdonas que iba a expulsar a otro que me robó? Listo. ¡Saludos, Antonella! Me robó el gato. Esto es Halloween. 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 Me robó el gato. La vaca. La vaca. Te voy a cargar, Gatito, pero un momentito. Desbaniame. Gatito. Ok. Espérate, quedaste muy quieto. Espera, Gatito, espérame aquí. Me baño Yoshira. No, espérate. Sí, tú me... Jajajajaja. Jajajajaja. A ver, Guancha. Agüey, dijo. Ah, ¿dónde estás tú? Jajajajaja. Ya. Gracias. Todos entran a mi casa. Todos entran a mi cajita. Guancha, ¿qué vas a hacer? Digo, Roxy. A ver, te doy el permiso. Listo. A ver, niña. A ver. Voy a ver videos de Guancha. Digo, de Roxy. Eh, ¿qué está pasando? Ni robaron. Guancha, ven, ven. Te voy a dar el permiso para que juegues a... ¡Juancha! Vamos a acostarnos con Guancha. Espera, ¿dónde está Guancha? Guancha, te voy a dar el permiso. Quiero darle el permiso. ¡Ayuda! Lo quiere, Juancha. Yuchira, abre. Soy tu fan, dice uno. Y le abres la puerta a alguien, Yuchira. Pues está abierta. Ah, sí, a ver. ¿Quién es? Pásenle a lo barrido. ¿Quién es? El Ami. Ami TV. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, no sé. Creo que sé que traen en el carrito. No. A ver, ya. Soy tu fan. Ya no me andan robando. Hola, amigos. Soy el marcelito más musculoso de todos. Y traigo a Guancha en la cabeza. Pásenle a la casa de Yuchira a la furra. Sí, tú, tú. Tú, tú. Vas a mi casa. Yuchira, voy a comer algo. Pues abre mi red. Ay, no puedo. A ver, ya déjame darte el permiso. ¡Ah! ¡Pero! ¡Me mataste! Ahí voy, espérame. Dale, Super Jao. Ven aquí. Bueno, pícale. Ya. Ay, ya. Ahí estaba. A ver. No, ya me cagué a donde. Espérame. ¿Dónde está? Espera. Ay, Yuchira, me va y otra vez. Ya. Ya, ya, ya. Ya te... ¡Ah! Sal, ya. O sea, es que ya están todos amontonados. A ver, ve a mi casa. Solo pegadito a mi casa. Fans de marcianitos, dice ahí. Ya, ya, que ya. Que ya te... Gracias. Entra a mi casa rápido. Espera. Voy a poner un carro afuera, bien pro. Ya. Ay, tu fan. Gracias. Pelona. ¡Eh, mi carro! No se lo roben. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Dio, ni chan. Espérate. Es el carro más pro. No, otra vez me he robado. Oye, me volviste a bañar. Ya, bueno, quita esto. A ver, ahora yo voy a hacer mi casa. Y voy a darle permisos a todos. A ver, la casa más mega pro de todas. La mansión, la mansión. ¿Esa? No, la mansión. ¿Cuál? Esa. No, dale para arriba. Esa, esa, esa. ¿Esa es la más pro? Sí. Tiene piscina. Venga, chicos. Mi casa es su casa. Pásenle. Mira. Aquí tiene piscina. Esperen, voy a meter mi carro a la cochera. ¿Ya te robaron? Abre mí. Dice Shakira. No puede ser. Conozco a mi ídolo. Ay, Shakira. Y tú eres mi ídola también. Shakira, pelona. Listo. Hola. Hola. Bueno, esta es mi casa, chicos. Voy a poner una alberca. Sí. Ay, ¿cómo se la hacía para poner una alberca? Pues pícale ahí. No. Ahí. Aquí. Aquí pícale ahí. 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 Y pícale. Atropeo varias personas abajo del mapa. No la voy a dejar salir nunca. Tu sillón Espera, porque aquí tengo tu sillón Ya me metí a una persona Abajo del agua Sí, somos libres ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Dónde estoy yo? Dice el gatito que me dejó un regalito en el baño Vamos a ver No, pícale a like Llevamos al baño para ver el regalito que me dejaron Mira, ya sé, súbete a mi sillón Súbete a mi sillón Ahí está, ya te subiste Que te subas a mi sillón Antes que te ganen Ay, ya te subiste Ahí está, ahí está, ahí está Ya no brindes Llego al baño ¿Y cuál baño? Al baño quiero hacer cajita Aquí está el baño Aquí está el baño Un pastel Muchas gracias, bro Pero ¿para quién es el baño? Roxy, mi pastel, no lo ensucias Les voy a dar permisos a todos para que puedan hacer lo que ustedes quieran A mí también A mí también Ya, ya te vi No me vean, me voy a encuerar Voy a estar encuerado Ay, no me vean las chichitas No traigo para ti Juancho se va a bañar Y así Una Ya está Un saludo para tu hermano Liam Gabo Yo sé lo que voy a hacer con el permiso Vengan todos Vengan a ver Cómo hace cajita Marcianito Pásenle Pásenle Y huelan los peditos de Marcianito Son gratis Solo para seguidores Pícale a like Ay, me estoy comiendo en el baño Jesse, ¿qué es? Se está bañando un furro en mi cuarto Tengo que Víjate el medio Se está bañando un furro en mi regadera No Furro Sáquese ¿Dónde está el chichita? No sé, en el cuarto Listo, ya te di Sí, ya voy a abrir cajera A ver Alguien que abre la cajera de Marcianito Vendo Donde Tiene dinero Todos compren cositas Bombas, bombas Bombas, bombas Sí, ya fue el rol ¡Oh, mi dinero! Sí, estaba libre ¿Qué les pasa? ¡Tomen esto, todos! ¡Sáquense! ¡Rateros! Listo, ya mate a Yochira Ah, dice Dale a Yari No, mírame Mírame De voladita ¡Oh, mueran! ¡Mueran! ¡No me anden robando mi dinero! ¡Aténtense a las consecuencias! Vale ¡Rateros! ¡Mola de rateros! A ver si venías a alguien No ¿Cómo recupero mi dinero? Recupero mi dinero ¡Ya me dieron mi dinero! ¡Gracias! A ver cómo lo meto ¡Mi idea! ¡Dícale a Like! ¡No! Mira cómo decodaron tu baño Ya vi ¡Eh, salgante todo! ¡Salté! Voy a llevar mi dinero a otra parte Salte Que me voy a bañar ¡Donde no lo encuentren! Aquí tengo un pasadizo secreto ¡Ah! ¡Listo! ¡Mi dinero está asegurado! ¡Nadie lo puede agarrar ahora! Estamos atrapados por siempre con mi dinero ¿Para qué no se lo roben? ¡Caiju Paradice! Ahorita reviso Marta Torres Vamos a abrir ya la piscina A ver Sáquese Llevaré mi dinero a todos los lados Para que no me lo roben Yoshi te apoyo Ojalá si pueda ser uno de tus miembros Pero no tengo dinero Gracias Master Duty Tienen que juegue Yoshi A Kaiju Paradis ¿Lo conoces? No A ver Vamos a ver qué es Kaiju Paradis ¿Dónde está? ¿Te saliste del mapa? Kaiju Paradis No, ahí estoy en la piscina En la jacuzzi Es que me salí Es que me salí ¿Qué era esto? ¿Son burros? Conviértete en un kayu Pero tienes que tener 13 años en adelante Ni modo A ver Roxy Los demás Vamos al kayu Paradis Es este Es este, ¿verdad? Oye Yoshi, una pregunta ¿Cuál es el nombre real de Marcianito? Bonnie Bonnie, Bonnie, Bonnie Miren Bonnie de Flexors Y ahí está ¿Qué es eso? Aquí está el Bonnie de Flexors Y lo pueden Sí, Bonnie Pueden ir a Mercado Libre Y comprarlo A tan solo 10 mil pesitos mexicanos Que son como 500 dólares Mira, ya han vendido 3 Solo 3 A 10 mil pesos han vendido 3 Wow A ver, uno más barato Te quiero decir algo Uno más barato A ver Aquí otro en 10 mil Este es Donnie Es el hermano de Marcianito Donnie También está en 10 mil Se ha vendido 5 Wow 10 mil es mucho dinero Ya solo están 10 mil Mira ¿Lo que tenemos aquí? Sí Mira Bueno, vamos a jugar a esa cosa A ver, chicos Kaiju Paraíso Vamos a jugarlo Yoshi, busca los nuevos Flexors Mira, si lo pico aquí Ah, está desconectado Juega Simón Tonto, dice Oh, ese es el peor juego de tu vida Nunca la vas a jugar Porque si Porque si Bueno, no No te voy allí Saludos Leonardo León Espérame, pará Espérame 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 ¿Dónde estás? ¿Qué? Ay, ¿Qué es eso? Marcianito ¿Qué hago con esto? ¿Qué le hicieron a Marcianito? Está bien feo Uy, yo sigo igual Ay, pero no tengo mitad Uy, este me gusta Corre con la ¿Qué se tiene que hacer en este juego? Tienes que buscar Los monstruos ¿Dónde estás? Por ahí No tengo Ay, ya te vi Ay, mi baña de guajalaje ¿Y dónde agarro armas o qué? No, tenemos que huir Es como el otro Ay, mi auto de pan Ayúdame Ay, me comieron ¿Qué te comió? ¿Tienes tiburón? Júdame Ala, ahora soy un tiburón Ayúdame Me comieron Ayúdame ¿Qué me pasó? Ay, qué bonito Me estamos ¿Cómo atrapamos? Hola Vamos a atrapar personas Sí, mi otra persona Hola, somos del agua Chodi Yo, Chodi Yo, Chodi Júdame Yo, chico de Abade Dije Este es como yo Este, este juego Lo estoy buscando en meses Lo estaba buscando en meses Sí Sí Lo estaba buscando Sí, ¿por qué no puedo matar a este? Porque, no sé Quiero usar bien Ah, uff Me golpearon bien recio Me pegaron bien recio Para mí me pegaron bien recio ¿Cómo? Ah, mira Las cositas de abajo No, no me ha visto Ah, mira Si tocas lo morado te mueres ¿Eh? Si tocas lo morado te mueres Zona segura Ay, mira Ay, mira Un pico de diamante Ala Ay, mira ¿Cómo volar? ¿Puedes volar? ¿Puedes volar? Sí Busca un pico de diamante Ya te, ya te, ya te Pero primero muérete Primero muérete Porque no puedes Hacerlo al mismo No puedes Me hiciste Morirte Y para Me hiciste morirte Tócalo morado Muere Pogesponja Muere Pogesponja Tócalo morado Ya la convertí en tiburón Tócalo morado Necesito morirme Pues tócalo morado Y aquí hay un pico Toca el pico Yoshi juega FNAF en Roblox Ahí, ya Oye ¿Vale que tú eres morado? No sé Pero soy un dragón Pero el que ves Los ojos son así ¿Cómo? Así, mira Se lo vi ¡Ah! Y cerramos la cuenta De toda la cara Bueno ¡Ah! ¡Me atoré! ¿Cómo es tíces de loco? No puedo dormir ¿Cómo? ¡Ah! ¡Au! Mi cucheladón En la espalda ¿Ah sí? Yo lo quiero ¿Cómo te dormiste? ¿Cómo te dormiste? Con el 2 ¿Cómo te dormiste? ¡Tómatelo! ¡Lo maté, Alias Torres! ¡Pero yo lo maté! Papi Oye, estoy Ahora estoy caminando Ya no estoy volando ¿Ves que Viste salvo? Papi ¿Qué es que salvo? Yo, si juega En la colonia Ah, please ¿Qué es la colonia, Yochi? No sé ¡Ah! ¡Me caí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero agarrar el vidrio Pero no pulé Hay una cuchilla ¿Lo tomé? No ¿Sí lo tengo? La colonia Vamos a ver ¿Qué es la colonia? ¿Vale qué? ¿Por qué quieren? ¿Que juegue la colonia, tía? Pido la colonia Más aburrida Pero es que yo lo he jugado Y está bien aburrido ¿Ya lo has jugado, no? Creo Sí Este, mira Sí, sí lo he jugado Y está bien aburrido A ver Me enteré En tu canal está verificado Sí, Scorpius Así es Está bien aburrido Está aburrido A ver, vamos a ver Vamos a ver qué tan aburrido Estaba aquí Yo me metí Yo me metí Yo me metí Juegue Brohaven Nunca ha jugado con un youtuber Ok Ay, pero acabamos de jugar Espérame, Nachepo La colonia, jugar Espérame, ¿ok? Espérame Ándale, te espero, pues Es la colonia mexicana ¿Pero yo aparecí en otro lugar? ¿Cómo que apareciste en otro lugar? No manches Aparecí en un camión Estoy calda En un camión Déjame ir a buscarte, carnala No Ya me voy de este mapa Porque aparecí calda Churros Lleve sus churros ¿Quieres esos churros? Papá Es que aparecí calda Y no quiero atacar Más bien, ya no quiero Cuidado con el perro Ay, perro No sé, tengo mucho Ay, ese perro Quiero Ya sabes Ándale Mira, ya sé que Ay A ver, pícale acá Dale Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ay Creo que si pones pvp Puedes pegar Eh, estás moviendo en directo Pvp A activar Ahora sí Ya sé que jugaste algo para el... Sí, 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 sí. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Qué? Únete conmigo. ¿Y yo si juega a color o mueren? No. ¡Ay, está bien difícil! Ok. Yo nunca me la pude pasar. Ok, ok, ok. A ver, ¿dónde estás? Eh, pues únete a mí. Ya me metí a... Ayuda, ya no me acuerdo de tu nombre de usuario de Roblox. Mi usuario de Roblox Viene siendo así, miren Este es mi usuario Los que me gusten seguir Porque agregar no se puede Ya tengo 200 amigos Aquí tengo Monstruosidades Ven, ven, acá Ven, conmigo Espera, me voy a convertir en un monstruo ¿Cómo que en un monstruo? Me voy a convertir en Un rinoceronte En un baño con una cabeza Hola amigos, soy un rinoceronte Vamos a divertirnos Oye, recoge el mantillo Que está allá Ya voy, no puedo, estoy muy gordo Mira, ven acá No, tienes que Casi te morir Ya Ándale, ven Ya voy, yo chido Por acá Por aquí No, no por acá Lo siento ¿Cómo abro esto? Ya no se puede Listo, aquí lo piqué Ah, cuesta rojo No, vamos a atraparte Yo chido No, yo chido Ven ¿Dónde estás? Acá Obviamente Voy pa'l Oye, en el otro lado era Quiero ser una araña ¿Cuánto cuesta? 10 mil 600 rubux Ser una araña ¿Dónde está un motodista? Ahí ya tengo el martillo Ok, vámonos Yo también lo tengo ¿Y la pila? Recoge la ¿Dónde? ¿Dónde recoge la pila? Ahí, están En el Ya sabes ¿Dónde está la pila? Posen el Ya sabes Ah, ya la vi Aquí ¿Y ahora cómo vamos a salir? Tenemos que salir Ay, no manches Otra vez Cuesta rojo Para salir Ábrame la puerta Chicos Ábrame No A ver ¿Este es el voto? No Es que fue este rojo Áblame, por favor Hola, Antonella Antonella Agudo Hola, Rosalba Camacho Hola, Country Vine Mira Ahora tenemos que irte a camino A ver Mira, ven Acá conmigo Aquí Mira Luego aquí Vamos ahorita acá Ven Ya lo tienes Ven Brinca Uh, casi, casi Luego vamos al tobogán azul Porque ya no nos quedan ¡Woohoo! Es por acá Corre, corre Ahora damos esta cosa Esta cosita Ya la damos Es como un ganito Luego vámonos De aquí Estoy ganando monstruos Vámonos aquí Quiero Ya me fui ¿En dónde? Quiero monstruos Quiero monstruos Ten cuidado con el sopla gigante ¡Ay! Casi, casi Me murió Tiene pompices ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ay, casi! ¡Ven! ¡Oiga, ven! Vente Luego vamos por aquí A ver Aquí, por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ándale, ven! El perro feo No, es por acá ¡Ven! ¡Auxilia! ¡A ver! Vamos por acá Ok, ven, ven ¿Dónde estoy yo? Ven Coco, no te puedo aceptar la solicitud My brother Ya tengo 200 amigos A ver, a ver, a la llave A ver, a la llave ¡Corre, corre! ¡Ah! Mira A ver ¿A dónde íbamos? ¿A ahora? Ah, mira Ya sé Ven Ven Ahora vamos Al otro lugar Ay, esto tiene que estar vueltas y vueltas Abrimos Luego vamos por aquí Abrimos la vuelta Mira Como ya tenemos el gancho Ya podemos Arale Un tren Un blue Una cosa amarilla Un pi Tres monos Son morados Son Ay, blue con las tripas de fuera ¿Cómo que blue? No sé qué es eso ¿Dónde es eso? Ay, es el Policía Que aquí Aquí abrí una caja ¿Cómo? Con el martillo le pegué ¿Cómo? Ay, ya me quitaron el martillo Porque ya no puede ¿Pero cómo la pegaste? Nomás me paré de arriba del ¿Cómo? Si yo no me dejan Ah, pues ya era mío Yo me lo gané A ver Hola, vámonos de acá Luego vamos arriba Acá hay una Merellita Ay, ya es Bueno, ahora agáchate aquí Aquí ¿Cómo vamos? ¡Merellá! ¿Ven? Ven ¡Merellá! No, aquí tenemos El martillo que está que había Mira Ven ¿Dónde estás? Acá No, agáchate No, ya Ahí Bueno, vamos Bueno, lo quiero Y muérdate Espérame 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 ¿Qué? Ok, ya Espera Bueno, ya vamos Yoche, por favor ¿Puedes jugar Rainbow Friends? Falta poco para el capítulo 2 Espérate ¿Jugamos Rainbow Friends? Espérame Yoche, quiero terminar el directo Como en 20 minutos Eh, no Te van a cerrar Saludos, Chetito No Ábreme 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 Ahora Oh, esto Tiene que dar vueltas Y vueltas Y vueltas Yo vamos por acá Y brinca Ay Luego vamos por este Saludos Saludos, princesa 10G12 Luego vamos por acá Ven Ahora damos esta cosa A ver Te voy a dar Vamos por aquí Recoge todo Es una actividad Uy, un blue Y aquí vas a recoger El teléfono Ándale, ven ¿Dónde estás? Ahí, en ese agujerito ¿Aquí? Sí, recoge todo Y tenemos un celular Aránalo el celular Blue Aránalo el celular Ahí voy Aránalo Ponle contesta Bueno, bueno ¿Quién habla? Me Te ríes Hello Hola Hola Hello You want to be okay Blah, blah, blah ¿Quién eres? Ya Ahora tenemos Ahora dada esa medalla Y ya lo tenemos Ahora ponte los monstruos Que conseguiste Los nuevos Me pongo los nuevos monstruos A ver El que acabo de conseguir No sé dónde está Ah Bueno, otro que tengo nuevo Me voy a poner este ¿Qué es eso? Soy un ojo con patas Espérame Me voy a poner Apareci en un directo Así es, Coco Te hiciste popu Ah, popu Entendí popular Hice popu Hay un tesoro Escondido en una telaraña ¿Qué? Mira Soy esta cosa rara Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que traigo Qué miedo, Yoshida Sí, yo lo conseguí Bueno, yo lo voy a conseguir Espérame Dale Digo Oh Está difícil Ahí está Ya, ¿dónde estás tú? Aquí No No cabemos A ver, mira Ponte esta cámara Y luego Trata todo Ponte de ladito Ponte de ladito Así te funciona Haz todo para entrar De todo De todo De todo De todo De todo Que soy más gordo que tú ¿Cómo que tú? A ver No, si cabes Si cabes Vamos Vamos Que pa Si cabes ¿Cómo te sigo en Roblox? Como Yoshi Model Vamos Ven Te abro El 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 Voto ¿Qué? Te abrí una Cuenta No se puede Cuenta Bueno, ándale Ven Ándale Ven Mejor quítate el monstruo Ya esté más chiquito ¿Cómo me lo quito? Oh Ah Otro Dije Ah, un monstruo más chiquito A ver Más flaquito Este Ándale Vamos Ponte de lado Pero en tu cámara Ya sabía Ya cabí Ya cabí Listo Vamos Loco Uy, ¿qué es esto? No podemos agacharnos No 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 Salí de aquí Y pasa Ya me pica este botón Pero como si No A ver, ven Ven, mira Aquí Aquí Mira, ven ¿Dónde estoy yo? Mira Con el gancho Ábrelo Con el gancho Listo Ya lo abrí Saludos, Mónica Rivas Vamos, vamos No consigan nada ¿Por qué? Hola Me caí A ver, voy a conseguir Ay, qué bonito Está el blue llorando De color gris A ver Me lo voy a poner Me lo voy a poner ¿Dónde está? No sé A ver ¿Cómo se agarra este ¿Cómo se pone? ¿Dónde está? ¿Dónde están los monstruos? ¿Qué conseguimos? ¿Para dónde está los monstruos? No sé Me voy a poner este ¡No! Soy una cabra Mira, ya había otro escondido Hay dos allá Aquí hay dos escondidos Ya sé No los quiero yo ¡Ah! Casi me caía ¿Cómo los agarro? Pues tienes que Brincarte arriba de ellos Tienes que brincarte Arriba de ellos ¡Ah! La agarré Bueno Mira ¡Ven, ven, ven, ven! Hola César Cervantes ¡Claro que sí! ¿Dónde estoy yo? Mira, ven ¿Dónde estoy yo? ¿Aquí arriba? Sí, ven Amigo ¿Dónde estoy yo? Mira Aquí hay una entrada secreta Aquí hay uno escondido Uy, el de abajo está bien raro No me deja agarrarlo Es que tú estás muy alto Y yo estoy muy chiquito Bueno ¡Vámonos! Uy, está difícil ¡Ah! ¿Tú caíste? ¡Ay! Casi A ver Una ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! Es que estoy muy chiquito ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Ya es lo último ¡Uy! A ver, aquí ¡Atelta! ¡Me caí! ¡No puedo! ¡Aló! Está muy chafado No puedo ver que estoy muy chiquito ¡Ay! ¿Se cayó uno? Sí Yo también ¡Ay! Me faltó uno ¡Ah! El chiquito A ver, ponte este Ponte este ¿Sí lo tienes o no lo tiene? No sé A ver, checa Déjame hago uno más chiquito Más chiquitito ¿No lo tienes? ¿El mío? No Es con una barriguita Es por un lado A ver, dale para arriba A ver, te lo busco Necesito... ¡No! Yo Yo, yo, yo Es la niña, la niña La niña es la chiquita Esa es la que me mató Esa es la que me mató ¿Ah? Sí ¡Ah! Casi me cayó Mira, mejor tú ¿Sí? ¿Cómo? Sí Ven A ver Yoshi, me pones como moderador Lo sueño Eh, después Rodri Gamer Después, después Ven, allá ¡Uy! Al lado esto ¡Saludos, Demian! Luego voy por aquí Oye Crea una sala de Brookhaven Vale, vale Ahorita la creo Ven Conmigo Ven A ver Soy una niña Hola, soy una niña Soy la de la sirenita Es que estoy muy chaparrón A ver, listo ¡Uy! Oye, Pat Mira, por acá Hola, Kachira ¿Dónde te vamos? Aquí, mira Ten cuidado Kachira, esos son tres Hay que tener mucho cuidado Aquí hay uno En el piso Ah, yo no lo veo ¿Dónde te vamos? En el piso En el piso Ya lo gané El otro día A ver, ya Vámonos Vámonos Hola, Raquel López Gracias Ahora a mí Me toro en este agujerito pequeño ¡Ah! Ten cuidado A ver Ya ha dado esta cosa Ay, que doy mi calla Luego voy por acá ¿Aquí revienta, Tacho? Ándale F en el chat A ver Ven conmigo Espera, tía Vamos a poner un moto Bien feo ¿Qué es esto? ¡Ay! Soy una tienda gigante Ese es una casa de De los De esos Ándale De los monedos Ahí está ¿Qué es esto? Ven, ¿dónde estoy yo? Qué feo, monedos Ay, me atoré también Espérame Ven Ponte uno chiquito Ya voy, ya voy Esta cosa ¿Dónde? Mira, ven ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? En el otro lado Mira Aquí Bueno, ahí Bueno, ya No tiene llave Ah ¡Ay, caí! ¡Ay, yo también! ¿Qué? Ah, ya Ven, para acá Me quedó Cinco de pila Agáchate por el... ¡Ah! ¿Empezaste desde el principio? Sí ¡No! ¡Ah! ¿Es que viene entre este agujero donde hay un tren? ¡Ah! Me quiere comer Ayúdame Hola Un traje de... No sé qué Mátame, tren Te doy con... 400 ¿Me pondré este? Sí Se ve que está bien mega pro Mira, mira Espera Me voy a comprar el traje No, yo te lo voy a comprar ¿Sí? Una, dos y cinco Para matar a los monstruos Sí Espérate ¿Qué hiciste? Jejeje Lo debe de caer ¿Ya cómo me lo pongo? Acá está ¡Ah! Soy un robot Matas a los que me matan, ¿ok? Ven acá Soy un robot gigante Ay, no me dejas picarle Con permiso O los mato a todos Vamos a la vueltita ¿Dónde estamos? Soy marcianito El robot más gigante Sí, mi malpellito Para romper esta cajita ¿Dónde estás? Queda por el otro lado En el... En el... Mira, ven No... ¿Por ahí? Ahí, ahí Eh, mi cajita Mi... Mi... A ver ¿Ya? Sí ¿Yo la rompí? No, yo A ver, vamos acá Vamos así Vamos donde tú estabas A ver Aquí vamos a moverte este bloque ¡Ah! Aquí tengo ¡Ah! Ah, no me pasa nada ¿Cómo que no te pasa nada? No me pasa nada No me muero ¡Ay! Tramposo No, este cuesta mi robot A uno Dos Tres ¡Ah! ¡Qué nervioso! Oh, ya Ya supe cómo Espaciar Ven Que vengas Conmigo Es que no puedo subir No Espérate un momento Espérate Uy, yo tampoco puedo subir A ver ¡Mi mori! Oye, ¿y ahora cómo voy a salir? Si estoy muy pesado Pues Reiniciate Reinicio ¿Sí? ¿Cómo se llama tu otra cuenta de Roblox? Se llama Marcianito Miren Se llama así Marcianito 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 ¡Eh! ¡Shoo! ¿Me puedo comerte esto? No Este Este soy yo, chicos Ya sé Soy un tocino Pero aún no lo he visto A ver Les voy a pasar mi user Control C Control V Ojo 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 que No es lo que aparece Miren La O es un cero Y las I Son L's minúsculas I's L's minúsculas Y la O un cero Ah, lo voy a copiar aquí en chat también Ahí está, ahí lo puse A ver, ¿qué está pasando? Ven, mira, ven Hay un secreto ¿Dónde, dónde, dónde? No, ese no era No, no, no muero Ay, ya vení ¿Por la armadura? Yo me la quiero comprar Compratela ¿En dónde era? Aquí ¿Pero aquí? No, mira, están los robots Sí, cuatrocientos ¿Cuánto me voy a pasar? ¿Cuatrocientos? Pero Si me lo pongo, ¿qué pasa? Cuatrocientos Pero si me voy del juego Ahora hay una pistola aquí Pero ¿Me lo guarda o no me lo guarda? Sí, a ver, déjame ver Vamos a salir Y me voy a volver a meter No, pero te voy ¡¿Qué tal, Rodri? Pero tienes que esperarte un ratito Chiquito Eh, ¿te saliste? No Ah, no me deja Todo lo que tengo ¿Es aquí? Sí Estoy intentando unirme a tu sala Pero está llena Uy, Efe Ahorita hago una sala en Browhaven, chicos A ver Aquí lo tengo todavía No está Pero es que Sí Es que donde dudas mucho A veces se la quitan Y no sé qué Me lo voy a comprar Pero a mí da más robots Sí ¿Cuántos te quedan? Veintiocho mil Ahora me lo compré Parece Ya me lo compré ¡Órale! ¡Pelea de robots! ¡No! Ya, déjame Ven acá, pelea Ven aquí, Yoshida Toma No Se lo quité No, yo a mí lo quité ¡Ay! Aquí este martillo lo he dado Y rompo aquí Tengo que agacharme A la puerta de ring Vuelvo a ver Esto A esto, ¿no? ¡Hala! ¿Qué? A la puerta de blue A la puerta de blue A la puerta de blue A la puerta, no el tobogán ¡Ándale, ven! ¿Cuál? A la puerta de blue No, pero primero Vuelvo a la puerta de green Ahí Vuelvo a la puerta A la puerta de blue Es el del monstruo Ese El monstruo Ahora Vuelvo a la puerta Este amarillito Vuelvo a dar a todos Todos, todos Y voy a meterse a ese tobogán Al tobogán Y ahí puede ser libre ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está muy negra! ¡Ay! ¡Qué miedo! Ya llegaste Ahora Es tu de todos ¡Woohoo! ¡Gracias, Yoshida! ¡Gracias! ¡También de a ver su voz! Tienes que darte un martillo Yo no sé dónde está este martillo ¿Te rompo o no te rompo la puerta? Para que no falca Me quedo aquí de ello No se puede salir Tienes que deniciarte ¡Pues no tiré la armadura! ¿Qué? ¿Tiré la armadura? ¿Cómo? Le pica la X ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué hiciste? Arrimaste el segundo ¿Qué hiciste, Teto? No sé Mi hermano Cerca de gastarte a otros ¿Tienes algo, Ben? Que te voy a matar Mira, ya no me puede matarte el Ben No Ya no me puede matarte el Ben Espera, me voy a reiniciar A ver si salgo otra vez con la armadura ¿Qué? Me voy a reiniciar A ver si salgo otra vez ¿Ya no me puedo morir de nada? No No De nada, de nada Bueno, yo acuerdo de cenarme Saludos, Jorge Ramos ¡Ah, ya me la dieron! ¡Qué bueno! ¿Ya te lo dieron? ¡Uf, sí! Vamos a jugar a otro juego ¿Vale qué? ¿Por qué sí? Yuchi Marcinito Puedes crear una sala Que no carga Ok Déjenme crear una sala En Browhaven ¿Para qué? Para que puedan unirse todos ¿Cómo voy a jugar más? Pero ya me voy a contar Ya es parecido a mi juego Vale Pa, 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 pa Uy, vale 100 rubux Ay, no, no Ni te lo juro Sí, se va a llamar Este Pero el que quiere es gastarse En tu blog En consultor No sé Se va a llamar Ciudad Marcianito Comprar ahora ¿Cuántas te van a quedar? Muchos ¿Cuántos? Muchos ¿Cuántos? Personalizar Browhaven Estado de la suscripción Amigos permitidos Claro que sí Enlace del servidor Copiar Y listo chicos Ahí puse el server en el chat Papi, 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 papi Mira ¿Este eres tú? Sí, papu Igual que estás musculoso Entran chicos Ya tengo mi nuevo servidor privado Guártala Radio en directo Para salir que yo vivo en Perú Un saludo Para amanecer Crédito Yorji Espérate Mira, mira Mira, dice donde está en Belén Ups Epa, hija de tu madre Ya están uniendo Ya están uniendo Lo dijiste Se feliz y tú Sí Yoshi Yo era el otro furro Ay, amante 12 Qué chido El azul Mira, fíjate Dónde estoy yo ¿Dónde estás tú? Ahí estoy Hola Chicos, para unirse a mi servidor Solamente tienen que ir al link Que les pasé en el chat O busquen simplemente Brohaven Se van aquí a servidores Este Y a Busquen el mío Ven Ya me vas a robar Yoshira, ¿no? No, no, no Espera Que van a llegar todos Y quieren tomarse fotos Con Marcianito Ven, ven, ven Ven, ven 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 Procedo Lista Te voy a llevar Una Una No No Mira, ya vio De esta policía El de esta de la policía Sí, todos pueden jugar Brohaven Va ¿Dónde estás? Yoshi La sal en Brohaven Y por qué se unen todos Yoshi Haz la sal Ya la hice Ya puse que se pueden unir todos Yoshi Dice que no tengo permisos Para entrar Aquí la canción A ver ¿Cómo que no tiene permisos Para entrar? ¿Cómo van a su carro? Digo, su avión Que ya va a comenzar En una En dos En tres Comenzó El ataque Yay Guerra El ataque El ataque Mira lo que pasó Bueno, ya Vamos a medirlo bien Vamos a manejar Todo de lejito De lejito Digue Y se está cayendo Ya se viene A ver chicos ¿Ya intenten meterse? ¿Intenten meterse ahora sí? ¿Sí? Chéquense si ya pueden entrar Ven, ven Pícale a like Pícale a like Creo que ya están entrando A ver Que le piques a like No, espera Voy a ver Los nuevos que vengan Pícale a like Solo pícale Chicos No, 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 no Ya vino Ya vino un blue Ahí está un blue No pueden aún unirse Puedes grabar un video con mi canal Ahorita reviso Espérame Hola, otra Espera Déjate Digo algo en Roblox No se puede Aún no Pícale a like Pícale a like Pícale a like Chéquenle si ya pueden, chicos. No me sale tu server. Invita a tus seguidores. ¿Me vas a buscar en Roblox mi cuenta, Yoshi? No puedo, bro. ¿Me agregas en tu otra cuenta? Cuando esté jugando los agrego. Por ahora no estoy jugando en la otra cuenta. Yo también me quiero unir contigo, pero yo encontré en Roblox Pro. Lo agregué, pero no me aceptas la solicitud y no estés jugando Roblox. No, ¿a dónde vas? ¡Marcianito! ¡Ay, no pongas caca! El Pepe. Espérate. Mira. ¡Vámonos de fiesta, Factory! Le puse algo muy lindo. Caca, marcianito. Yoshida, dicen que nos vamos a Factory. Espera, déjame escribirte acá. Factory. Déjame escribirte acá. Espérame, espérame. ¿Qué es eso? ¡Palomas! ¡Son palomas! Factory, no. Factory. No, a ver, chicos. Mejor vamos a Ciudad Marcianito. No, mira. Encontré el juego más fuerte del mundo, 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 mundo. Espera, rapidito, rapidito. Solo para que se unan todos. A ver, chicos. Todos vayan a buscar Ciudad Marcianito. Venga, chicos. Miren. Y solo por hoy voy a poner un lanzagranadas para que todos puedan matarse. ¿Vale? Vayan todos a Ciudad Marcianito. Ahí caben 200 personas. Miren, tamaño del servidor, 200 personas. Vayan en lo que yo pongo bazookas para que se puedan matar todos. ¿Vale? Aquí. No, 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 no encuentro Ciudad Marcianito. Mónete conmigo. Por no sé dónde estoy. A ver, los 200 que están en el directo entren. Y en mi unico en tigo. Ciudad Marcianito. Aquí se van a entrar todos. Mira, fíjate. ¿Dónde estoy? Fíjate dónde estoy. Ahí voy a poner. Está sin... Todo se cae. Me voy a estar tumbando todos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy viendo escondidas. ¡Ahí estoy! ¡Ahí está mi cara! ¡Ahí está mi cara! ¡Mira, mírate! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Oh my God! Se escuchó súper recio esa muerte. ¡Ayúdame! ¿A qué te ayudo? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Perdíame! ¡Acá estoy! ¡Mira! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Salí volando! ¡Ahí estoy yo! ¡En ese puntito! ¡Seguida, seguida, seguida! Oye, ¿qué están hackeando? ¿Qué? ¿Yo? ¿Los carros? Yo tengo cuenta de TikTok. ¡Elías Torres! ¡Qué padre! ¡Qué padre que ya tengas cuenta de TikTok, my brother! Pero el código ya se lo di ayer a la cucaracha Roxy. Cuando tenga otro... Cuando tenga otro código te lo doy. ¿Ok, Elias Torres? Vale, sígueme, sígueme. ¡Vamos, vamos, marcianitos! ¡Conquistemos el mundo! Porque estamos peloncitos y estamos bien bonitos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Mira dónde estoy yendo! ¡Vamos al parkour, papus! ¡Mi móvil! Los que corren rápido no van a poder hacer el parkour. ¡Qué mi móvil! Efe en el chat. ¿Qué te esperó? No, yo no voy a hacer el parkour. ¡Vamos a ser gigante a marcianito! ¡A mí también! ¿Qué pasó, Ash? ¡Soy un gigante! ¡Agarra el otro! ¿Dónde está? ¡Soy marcianito gigante! ¡Soy un gigante! ¡Todos son gigantes y cabezones! ¿Cómo? ¿No ves? ¡Gigantes y cabezones! No tan gigantes. Sí, poquito. ¡Hola, hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡No! ¿Ah, sí? ¡Mira, mira! ¿Esa? ¡No, no, sí! ¿Ago caracha? ¿Cómo está? ¿No la veo? ¡Ah, ya la vi! ¡Toy gorrón! ¡Qué gorrón! ¡No tengo celulares! Ah, bueno, déjame poner las bazookas para que todos puedan dispararse. ¡Espérame! Los que están en celular van a sufrir el lag. Sí, Yochira está en celular. ¿Y por qué no el celular tiene celulares? Y este tiene un celular muy pro. ¡Mega pro! Pues el mío, el otro, ahora mismo. ¿Ah, sí? A ver, vamos a poner... ...un misil telerelegido. No, no, no. Ah, mira como está todo, ni puedo mover nada. Ah, está bien la guiada. Mira, mira. Mira, ve, qué feo. Es que me quedé. Hay mucho lag. Déjeme eliminar cosas. Ay, mira. Es que es todo mi amor. ¡Viva! 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 Ah, sí. ¡Viva! ¿Cómo se llama? Next bot Voy a poner un monstruo de los que te siguen y te matan ¿Y el qué? No más ¿Qué sonido? ¿Qué es el monstruo? Y un gatito Esos te siguen bien rápido ¿Eh? Sí, esos te siguen bien rapidísimo Ahí está ¿Qué es el monstruo? Tienes ganas de tocino Tengo ganas de montar Voy a poner otra pepa Malvada Listo Y publicar en Roblox Ahora sí chicos Vamos a jugar Voy a reiniciar el server Todos Sálganse ¿Para qué? ¿Para qué? No más Para reiniciar el server Juega Luego Piggy Marcinito ¿Me respondes a esto? Hola El insano de los videos No, Piggy no Mi cuenta, bro ¿Qué le pasa a tu cuenta, Abigail? Hola, me tardé Hola, Florecita Hola, el palo insano Hola, Maggie Gracias Listo Listo Listo, chicos Ahora hay un misil Para que todos puedan matarse Así Muera 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 Se me acabaron las balas ¿Y el misil? Ahí tengo más El misil ahí está en medio Otro marcenito Cuidado con Pepa Ahí anda Pepa La cerda Ah Ah, la maté La maté Toma eso Cochina Pero esa Pepa No es Pepa Yuchi ¿Me saludas? Saludos, Sonic Volvió a revivir la Pepa Y anda la otra Pepa también Mate Adivinación Adivinación, Mate Adivinación, Mate ¿A quién? Te maté aquí ¿En serio? Sí Toma ¿Yo sigo viva? Yo sigo viva y yo te maté aquí ¿En serio? Sí Y yo sigo viva, mira Que miren, yo sigo viva Listo, los he matado a todos Saludos, Chris Chris, un saludo Ah, voy a ver si puedo quitar el lag Voy a quitarles el lag a todos A ver Listo, les quité el lag a todos Ahora son dinosaurios Oye ¿Tienes un camisón? No sé, eres musculoso Pero todos somos iguales No, porque tú Puedes visitar mi canal y comentas, porfa ¿Cómo se llama tu canal? Maten a los que no son dinosaurios Tómate la boge esponja No, no, mejor maten a los dinosaurios Maten todos a los dinosaurios Maten a los dinosaurios Mátenlos, maten a los dinosaurios Mátate a ti mismo Quiero jugar a algo contigo Voy Es que de equipo Ok Maten a los dinosaurios, chicos Que no quede ningún dinosaurio Que no quede ningún dinosaurio Espérate, te maten a los dinosaurios Mira, préstame tantito No, espérate Déjame matar todos los dinosaurios No, yo lo voy a matar Espérate No escapes, no escapes Que yo lo voy a matar Ah, pero no se llenó los balazos Espérate Espérate Ay, Dios mío, no me estoy moviendo, por favor Que no quede ningún dinosaurio Creo que ya, creo que ya se extinguieron No quedan Ahí, ahí hay otro brincando ¿Dónde? Para allá, ¿verdad? Sí, se brinca ¿Dónde estás, dinosaurio? ¡Ya te vi! Espérate, voy a ver, dinosaurio Mátate Soy el único Mátate Mátate a ti mismo Espera, espera, espera Aquí otro, aquí otro ¡Se atrabó! A ver, a ver ¿Se fue el internet o qué? Hola, florecita ¡No! Se nos cerró a todos Ahora tú juegas conmigo Explotó el server, chicos ¡Somos libres! Explotó el server Chicos, voy a jugar otro mapa Y ya me voy Ya casi se termina el directo ¡Saludos, country balls! ¡No, no tengo pantalón! ¡Ah, me caí! Hola, no A ver, vamos a jugar ¿Cómo se llama este mapa? Se llama ¡No me muevas, Yushira! ¿Puede qué? Se llama Teancop Puzzles Obby Así se llama Ven Y estamos en el server En este server Aún caben 18 personas Creo No sé Ah, no 23 de 25 Ah, vale bien Uy, vale 29 Rubux Vamos A ver ¿Qué hacemos? Al portal verde Al único portal verde Fácil Vamos Ahora presiona ese botón Listo, ya Pasa Pasa, niña Ahora sí Ahora sí Solo falta este Tenemos que presionarte al mismo tiempo ¡Listo! Ahora corre Ya presiona el al mismo tiempo Ahora presiona el... Mira, tú presiona y coloca fe Bueno, yo lo presiono Tú presionalo Ah, mira Ya se abrió Esta vuelta Ya puedo Ahora 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 tenemos que ir ahí Sí ¿No me puedo meter? Ahí Ah, listo Ahora Al segundo nivel Entra a mi juego Está divertido Y pueden caer Mario Ah, yo ahorita reviso, bro Tres botones Píquenle el otro Un turno Listo ¿Qué se abre? No sé Ok Presionen todos otra vez Esta es mía que lo presionen Presiónalo, hija Presiona el otro A ver, yo voy a presionar este Ya El rojo Tienen que poner Ahí está Tienen que presionarte el rojo Presionen el rojo, chicos Presionan el rojo Ahí va Listo ¿Y ahora? Ah, mira Se abre una vuelta de ya, lejos ¿Ah, sí? Sí, mira Todos entran entrando ya En lo que lo presionan Tenemos que ir subiendo Presiona el rojo Venga ¡No! Ay Presiona Presiona el rojo ¡No! Yo lo presiono Dale Ya están presionando el azul Muy bien, muy bien Ahora sigue el morado Sigue el morado No, me caí Ahora Dale Es que hay bastante la... Dale, dale ¿Qué hay bastante la... ¿Qué hay bastante la... ¿Blanca? ¿Qué hay bastante la... Ya Ya Mis tumbados Ahí voy otra vez Listo Ahí pate... ¡Ah! Ya Dale, dale, dale ¿Qué? ¿Qué? ¿Te caíste? Sí Ya Deja de presionar ¿Lo dejo de presionar? No Me confundí A ver Ve al azul Ve al azul ¿Ya lo están presionando? Ok Ok, ahora voy a ir al morado Espérame ¡No! Ya se me caía Tengo miedo Ya sepa, ya es el morado ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wii! ¡Listo! ¡Woohoo! Esponja, ahí te quedas Vamos Vamos, vamos Que todos pasen Venga, venga, venga Ya están todos ¿Dónde era? Ahí voy Ahí, a fin ¡Ah! Ya me metí No me meto Alisto ¡Saludos, Leonardo Ávila! ¡Al último! ¡Yujú! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Presiona el amarillo! ¡Presiona el amarillo! ¡El rojo! ¡El rojo! ¡No! ¡Es que esto es de dos! ¡Mira! Tienen que presionar dos! ¡Ya es! ¡Ay! ¡Y mi tumbado! ¡A ver! ¡Listo! Pasen Suben las escaleras ¡Escaleras! ¡Ok! ¡Ah! Ya Ahí voy ¡Por las escaleras, chicos! ¡Por las escaleras! ¡Listo! ¡Ya subí! ¡Algo aquí tenemos que bajar! ¡Todo! ¡Todo baja! ¡Saludos, Juan Junior! ¡Presiona el modado! ¡Ya baja! ¡Presiona el modado! ¡Bueno, mejor tú presiona el modado! ¡Presionalo! ¡Listo! Y Bob presiona el azul ¡No puedo! ¡No! ¡Bog Esponja! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Casi se caía todo! ¡Ahora tú! ¡Sube por el rojo! ¡Vente, Bob! ¡Bob Toronja! ¡Casi se caía! ¡Ya lo presionó! ¡Faltó una muchacha! ¡No! ¡Salten! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡Bueno, ahí déjala, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Ya, corre! ¡Ahora sí, así! ¡Ya vamos a pasar! ¡Pobre sí! ¡Ya se quedaba sola! ¡Cuasi, casi! ¡Ya espérate! ¡Ahora! ¿Se abrió este nivel ahora? ¿O qué? ¡Ahora arriba, arriba! ¡No! ¡Era por el otro lado! ¡Es por el otro lado! ¡Fuego! ¡Ve aquí a este portal al pibedo! ¡Morado! ¡A ver! ¡Alguien tiene que presionarte el botón! ¡Dale! ¡No! ¡Así! ¡No! ¡Ayúdame a alguien! ¡Ayúdame a alguien! ¡Dale! ¿Dónde? ¡En esa cosa azul, súbete! ¿Cuál cosa azul? ¡En esa cosa azul! ¡Ah! ¡Listo! ¡Dale! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Tiene que presionarte! ¡Ahí! ¡Uh! ¡No! ¡Esta está difícil! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Te puedes subir! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Ayúdame a tu dedo! ¡Me aturé! ¡Guajo! ¡Ah! ¡Qué es la canción! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los dos presionen eso! ¡A ver! ¡Presionen esos dos botones! ¡Y ya! ¡Presionen esos dos! ¡Ja! ¡Ya! ¡Se lo presionó! ¡Corre! ¡Se caen! ¡Ahí está! ¡Elías Torres! ¡Buena! Ahora nos van a abrir acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ey! ¡Suelten eso, Coco! ¡No! ¡Espérenme! ¡No! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Dale! ¡Pero! ¡Ok! ¿Cómo había pasado? ¡Solo súbete! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No me voy a subir! ¡Hola, el insano en los videos! ¡Ándale! ¡Tenemos que pasar el juego! ¡Pero no puedo! ¡Súbete! ¡No! ¡Fue Coco! ¡Fue Coco! ¡A ver, chicos! ¡Esperen! ¡Esperen que Yoshida venga! ¡Esperen! ¡Coco cabezón! ¡Eso ya me voy! ¡No! ¡Dale ya! ¡De verdad! ¡Esperate! ¡Es que ese tocino no se baja! ¡Chicos! ¡Dejen que se suba Yoshida! ¡No, ya no! ¡Ya puedes subirte! ¡No! ¡Súbete! ¡Entonces que todos se vayan! ¡Rápido! ¡Muy mal, chicos! ¡Bueno, vámonos! ¡El nivel que sigue! Ahora aquí tienen que presionar el azul para que alguien suba ¡Hamos! ¡Ah! ¡Es que esto va a ener! ¡Noug! ¡Es que el niño estaba suyo! ¡Una futura! Aquí está difícil chicos Woohoo ¿Y ahora qué? Yoshi, nombre del server No sé cómo se llama bro A ver Se llama Teancop Puzzle Sobi Hola Vogue Esponja Hola Lias Torres, todos los días me haces feliz Dice, de nada Ya nos atoramos aquí Ay, no, me salí Yoshi juega Sonic Speed Simulator Ok Es Yoshira Vamos a jugar Sonic Simulator Chicos Wow, qué pro Ok, mi amor A ver chicos, probemos Sonic Speed Simulator El pan insano, gracias Vamos a ver qué tan puro está este juego Todos los días me haces feliz Yoshi y Genesis Gracias Abigail Oliva Correle, soy Sonic Ah, no Hola Está bien pro este juego No lo entiendo Ah No entiendo No entiendo No entiendo Está bien pro este juego Chicos Y creo que cada vez Voy más rápido Ah, no puedo subir Yoshi, siempre veo tus videos Ve a Venezuela Para conocerte vivo En la guerra Isabela la estrella Algún día voy a ir a Venezuela A conocer a mis fans de allá Woohoo Chaira Vanezca Díaz Rodríguez Muchas gracias Muchas gracias por tus 25 pesos Muchas gracias Muchas gracias Chiara Gracias por tus 25 pesotes Saludos Chiara Chiara Ya salió de nivel Juega Yo chegraé a mi amistad en Roblox No puedo Algún día Algún día puedes ir a Mexicali Claro que sí Algún día voy a ir Bueno, bye Como no me hacen caso Bye, Osita Kids ¿Cuándo vendrás a Monterrey? A Monterrey Voy a ir el 11 Y el 12 Voy a ir a una fiesta En el salón Paladis Paladis Land Saludos desde México Yuchi ¿Le puedes mandar un saludo a mi hermano? Un saludo para tu hermano Iker Hola Abraham Hola Sud Park Jorge Ramos No puedo Ya no tengo espacio No puedo Saludos desde Acolman Acolman, saludos Baja Tijuana, México ¿Puedes venir a Sonora, Hermosillo? Claro que sí, algún día voy a ir Yuchi, grame de amistad en Roblox No puedo Mi casa del 208 Oh, vale, me saluda, soy... ¡Hola, Alexis! Debo conocerte en la vida real Claro que sí, Marta ¿Me saludas? ¡Saludos, Cami! ¡Hola, Lobita! ¡Hola, Nash 07! ¿Qué pro estás? ¡Wow! Eres un Sonic del futuro ¡Gracias! 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 ¡Saludos, Boyfriend! ¡Saludos, Boyfriend! ¡Tienes que agarrar más de esos diamantes para ir más rápido! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? Pues sí, parece que cada vez voy más rápido ¡Lce! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vale! ¡China! ¡Vale! Ya mataré Genial ¡Halo! ¡Saludos, Mateo! También hay anillos grandes Los que puedes Traspasar y te llevan a unos mundos ¿Vienes a Guatemala? Sí, después voy Nomás quiero que me digas Que si vas a jugar mi juego ¿Cómo se llama tu juego? ¡Hola, Insano de los videos! ¡Saludos, Mateo! ¡Saludos, Country Balls! ¡Marco! ¿Qué más mañana tengo examen? ¡Hola, Sud Park! Cuando vayas te pediré una foto Para guardarlo como Conociendo a mi YouTube En la vida real ¡Gracias, Marta! ¡Aplausos, Este Park! Un saludo para María Guadalupe Saludos el pan insano Ahí viene Sonic a un lado mío Va bien rapidín ¿Puedes venir a México o a Zacatecas? ¡Claro que sí! Próximamente voy ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah, me caí! Bueno, ya me aburrí ¡Vámonos! A ver, último juego para ya despedirme e irme a dormir Porque ya son las 10.32 de la noche Último juego que quieren que jueguen, chicos Soy de Argentina Yushira, ¿quieres jugar algún juego contigo? ¿De los barquitos? ¿No? Ok, mi amor ¿Puedes venir a Bolivia? ¡Claro que sí! ¡Algún día voy a Bolivia! Yushira, mandas un saludo Un saludo para Mike y Isa Muchas gracias por ver todos nuestros videos Ok, chicos Ya no hablen, ya no hablen Ya tengo el mapa que voy a jugar Es el del chico que me lo ha estado pidiendo en todo el directo Que si juego su juego Así que vamos a jugar su juego Demian Versus Cartoon No me sale, bro No me sale tu juego, my brother Intenta pasarme el link ¿Cómo te llamas en Roblox? Mejor dime, ¿cómo te llamas en Roblox? Y busco tu personaje Y de ahí me salen tus monos Saludo a tu hermano Aarón ¿Por qué ningún youtuber no me saludó? Saludo, señorito pollo Hola, Vanessa Espinosa Gracias, Countryballs Escobedo Claro que sí Saludos, las aventuras de Wendy Un saludo para Jennifer Adanei Carrillo Rivas Dime cómo se llama tu cuenta Demian, el insano ¿Cómo te llamas en Roblox? ¿Cómo te llamas en Roblox? Para buscar tu cuenta Mejor ¿Dónde encontraste a Tommy? En la calle Saludos, Mr. Roblox ¿Cuándo vienes a Calman? Después, después Saludos, Obiel Reyes Saludos, Bayron González Te juro que cuando vengas a Mexicali Te juro hablaremos Divertanlos y jugar Claro que sí Soy youtuber Órale, Yadir Demian Ese es mi nombre ¿Ok? Vamos a ver ¿Cuál será el mapa, my brother? Me aparecen tres mapas Pero no les entiendo Ah, no Me aparecen un montón Eso me echa ¿Por qué crees tantos mapas? Aquí está, aquí está Ya lo encontré Demian versus Cartoon Cat Y Huggy Wuggy Voy a copiar el link Se los voy a pegar el chat Para los que estén en computadora Puedan entrar Oye, Yoshi ¿Cuánto tiempo lleva editar un video? Es una de mis preguntas De una a tres horas Mira, por ejemplo Yo ahorita estoy editando este video Estoy editando El video de una lagartija Que me encontré Y llevo como dos horas editándolo Y no lo he acabado Miren Todo esto tienen que hacer Tienen que poner Todos estos Audios Música Algunas imágenes Videos Más efectos Y cosillas Miren Atrapé una lagartija Está bien hermosa Ellas son totalmente inofensivas Solo comen grillitos Y cochinillas Ay, me encantan los reptiles Mira Ares ¿Será tu nueva amiga? Mira Aquí está hermosa En ese momento Cell sintió el verdadero terror No, ¿estás loco o qué? Tú no comes lagartijas Hay que tener cuidado Porque cuando se sienten Y bueno Ahí voy haciendo el video Y espero que les guste Más tarde lo subo O tal vez mañana en la mañana Bárbara Muchas gracias Por hacerte miembro del canal Muchas gracias Bárbara Te lo agradezco mucho Por ser un miembro De mi canal Gracias amigo Yupi Bárbara 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 Ay, ¿qué pasó? Órale bro Qué chido está tu mapa Qué chido está tu mapa Yo siempre he querido Algo así en el mío Ay, se cayó Ah, bueno Lo único malo de aquí Es que se caen Al suelo A ver Ahora tengo que irme Hasta abajo Porque se cayeron Las cosas Y agarrarlo Ay, qué bueno está Ay, ¿qué pasó? Chicos, les recuerdo Que a los que se hagan Miembros de mi canal Tienen la oportunidad De jugar conmigo Los puedo agregar A Roblox Elimino uno De mis amigos Y los agrego Solamente si son Miembros del canal De nada Demian El insano Todos los miembros Pueden jugar conmigo Roblox Los voy a agregar Les va a aparecer Mi Whatsapp Prohibido Pasar mi Whatsapp Prohibido Solo los miembros Tienen acceso A mi Whatsapp Ahí me escriben Un mensajito Y les Me mandan su usuario Para agregarlos Para agregarlos Y jugar todos los días También Al ser miembros Del canal Tienen acceso A saludos De Marcianito En video Marcianito Les envía Un saludo En video Con su nombre Y también De repente Regalo Tarjetas De Robux De Play Store Y las subo Solo para los miembros Saludos A las aventuras De Wendy Hola Byron Flopa Que vamos Ok Ahí va Amor Te habla Yoshida No dispara Esta cosa Tomen monstruos Cómansela Saludos Este Meteonar Yoshi se enfermo Mi hermanito Jake F My brother Yo quiero participar En las tarjetas De Robux Cuando hagas la participación Vale Ay El monstruo Felicidades bro Está muy chido Tu mapa Me gustó mucho Bro Subete bro Subete 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 Mami Te habla Yoshida Mami Esta es la vecindad Del chavo Chicos Es la vecindad Del chavo Ve tu mi amor Estoy ocupado No me puedo sentar En las sillas Saludame Saludos Dani Como me salgo De la casa Nos quedamos atrapados Chicos Yoshi ¿Con qué dinero Se paga la membresía Del miembro? Pues con el tuyo De tu tarjeta Dile a tus papas Oh Me mató el monstruo Chao Yoshi Estuve casi todo el directo Wow Michael Rudas Muchas gracias Estoy llorando De la felicidad Ay que bonito Juega colorea o muere Puedes jugar mi juego Please Otro día Otro día Porque ya me voy Saludos Saludos para María Dolores Pero no te puedo Mandar solicitud Bueno chicos Me voy Despidiendo Ya me voy A desconectar Muchas gracias A todos Por haber estado Aquí en el directazo Y gracias a todos Los miembros Del canal Se los agradezco Demasiado Chicos Los quiero mucho Y nos vemos Hasta un siguiente directo Se despide de ustedes Su amigo Yoshi Y Marcianito Adiós amigos Se me cuidan Chau chau Bye amigos Los quiero mucho Y recuerden que ya está La temporada 15 Para que la vean Adiós Saludos para tu perrito Tommy Bye Bye